Sí, en realidad nos estamos haciendo cargo de la categoría 19 y el equipo que va a participar en la Aficionados A, que es a nivel de asociación. Entonces, siempre como un apoyo a lo que el profe Domingo Sánchez nos ha solicitado y haber llegado a un buen acuerdo con la dirigencia, creo que hoy arrancamos con una gran ilusión de querer aportar a nuestro equipo orureño, a nuestro equipo, a quien todos como orureños queremos y esperemos que sea con buen pie y esperemos la presencia de los jóvenes. ¿Es un desafío? Sí, sí, creo que durante el tiempo que hemos ido trabajando aquí en el medio, en Oruro, siempre uno sueña, ¿no? Primeramente, jugar en San José. Gracias a Dios hemos podido lograrlo, como todo sueño de niño. Y una vez dejando el fútbol, uno se dedica a lo que es la dirección técnica y también soñamos, ¿no? En algún momento tener la oportunidad de poder estar acá en nuestro gran equipo, y ahora se está dando esta posibilidad de poder trabajar con el apoyo de Alex Darroza, que está como comisión técnica, a la presidencia, a la cabeza de David, y también con el apoyo del profesor Domingo Sánchez, ¿no? Quien está confiando en mi persona para poder trabajar con la categoría 19. Muchos jóvenes se dan cita al escenario. ¿Será un arduo trabajo seleccionarlos o descatar algunos? Creo que la experiencia nos ayuda en el tiempo que hemos trabajado acá en Oruro, mediante selecciones que se ha dado, equipos de la primera A, campeonato de la Simón Bolívar. Creo que no va a ser difícil, sino nosotros vamos a ver al mejor elemento, que es lo que se quiere a muchachos que vengan a aprobarse, como decimos vulgarmente, a probar suerte, pero que ellos tengan realmente el tiempo suficiente para mostrar su fútbol y nosotros poder elegir a los mejores.